El martes inicia el operativo de comercio por las fiestas de carnaval. El operativo empieza desde el día martes con todo el asunto de la quema del mal humor. Vamos a tener evidentemente un comando de vigilancia y de inspección a lo largo del recorrido del desfile que se va a realizar a las 4 de la tarde, después los eventos por la noche y así cada uno de los días de las coronaciones. Este año se tiene pensado otorgar 1.500 permisos a vendedores, la mitad de los que se otorgaron el año pasado. Sin embargo, se espera recaudar más dinero en ese rubro. La situación estará mejor controlada con la participación de varias direcciones en conjunto. Esas medidas serán estrictas en favor de los veracruzanos. Absolutamente controlado. El operativo de comercio terminará el 10 de marzo con 80 elementos eventuales de la dirección de comercio aunado al personal permanente, con el compromiso de las empresas y vendedores de parar su venta a las 2 de la mañana del miércoles para en ese momento iniciar la limpieza del boulevard. Con imágenes de Antonio Mendoza, Yves Dubergé, Noticieros Televisa.